Ronda número 5 del Altybox Norway Chess 2020 y estamos en una partida singular. Se enfrentan el último lugar del torneo, el gran maestro polaco Jan Kristof Duda y el primero en la tabla de posiciones, el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Recordemos que Magnus Carlsen lleva ya 124 partidas sin perder, siendo este un récord histórico e inigualable. Veamos qué tal ha salido esta partida. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame comentarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 7 cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Jan Kristof Duda con E4 y responde Magnus Carlsen C6. Defensa, Karokan. D4, D5, caballo C3. La línea principal, D por E4, caballo por E4 y caballo F6. Y el campeón del mundo se decanta por esta variante, llamada la variante Tartacower, donde las negras aceptan jugar con peones doblados, pero a cambio logran abrir rápidamente líneas para sus alfiles. Entonces, sigue Duda con caballo por F6, jaque, E por F6, C3, sosteniendo en D4 y de esta forma preparando el desarrollo del alfil del flanco de rey hacia la casilla de D3. Sigue esto con alfil D6, alfil D3, lógicamente impidiendo un alfil F5 de las negras, enroque, dama C2, tocando en H7, torre E8, jaque, caballo E2, H5. Una jugada que luce curiosa, pero que de hecho es lo más jugado a niveles magistrales. Su idea, de acuerdo a mi propia interpretación, sería jugar con H4 ante un posible caballo G3 de las blancas. Sigue la partida con alfil E3, caballo D7, enroque largo. El polaco considera que el flanco de rey de las negras cuenta con algunas grietas y desde allí pensar en un ataque a través de una tormenta de peones por dicho sector podría ser conveniente. Sigue la partida con B5 y es claro, las negras juegan ya contra el enroque blanco. Así entonces, esta podría ser una entretenidísima partida con enroque de flancos opuestos. Sigue esto con D5, buena jugada, a fin de desestabilizar al peón de B5. Ahora bien, la máquina sugiere acá la jugada G4, que es un sacrificio de peón en pos de abrir líneas contra el rey negro. Interesante, ¿verdad? Pero en la partida se ha jugado D5, C5 y las negras entregan el peón de B5 a cambio de abrir la columna B para golpear por el enroque de las blancas. Sigue esto con alfil por B5, torre B8, C4, A6, alfil A4, torre E7. Una jugada normal, aunque déjame decirte que muy interesante hubiera sido ver la jugada torre E5 con idea de caballo B6 tocando al alfil blanco y luego alfil F5 atacando a la dama. Sin duda, era una posibilidad interesante para las negras. Pero en la partida se ha jugado torre 7, como mencioné. Sigue las blancas con caballo G3 y ahora caballo E5. Una jugada que no parece incorrecta, pues mejora la posición del caballo y mira además de reojo la casilla de G4. No obstante, más preciso era jugar caballo E6 y tras alfil E6, entonces torre por E3, brutal entrega de calidad. Y es que tras F por E3, seguiría H4 descolocando al caballo blanco y posteriormente de un caballo E2, entonces dama E7 y las negras tendrían gran actividad por la calidad, con toque sobre E3 e incluso podría venir un alfil F5, etcétera, etcétera. Pero en la partida se ha jugado caballo E5, sigue esto con caballo E4, una jugada que no explota la ventaja conseguida hasta ahora. Entonces alfil D2 era la jugada que mantenía la ventaja, porque hubiera controlado y evitado un dama A5 de las negras, por ejemplo, y además el alfil podría ir en algún momento a C3, aunque primero habría que proteger al peón de C4. Pero fíjate, si ahora las negras jugaran caballo G4, entonces bien se podría jugar un alfil C3. Pero en la partida se ha jugado caballo E4. Sigue las negras con torre E7 atacando por la columna abierta B, B3, torre B4, alfil D2. Y ahora Magnus responde torre por A4 sacrificando la calidad, y es un sacrificio bien ejecutado. Esto porque ahora se abrirá por completo el enroque blanco. Sigue esto con B por A4 y vamos viendo ya las debilidades crónicas en la posición blanca, que son los peones de A4 y C4, además de una columna B totalmente de propiedad del noruego. Sigue la partida con alfil F5 clavando al caballo. Torre D1, jugada correcta de duda, aunque a mí me gustaba más, F3, al menos me parecía más sólida. Pero duda ha jugado torre de E1, H4, una jugada totalmente dudosa, y esto se debe a que no provoca ni debilita absolutamente nada en la posición rival. Mejor era seguir mejorando la posición de las piezas con un caballo G4, amenazando alfil por E4 seguido de caballo por F2, recuperando así la calidad y trazo un torre HF1 para no caer en este truco. Entonces alfil E5, y fíjate cómo jugaría la pareja de alfiles de las negras, unos verdaderos sables láser en el tablero. Pero en la partida, como dije, se ha jugado H4. Sigue esto con H3 controlando la casilla de G4 y además evitando un molesto caballo G4. Las negras prosiguen con caballo G6, las blancas torre 3, caballo F4, G4, alfil G6, rey D1. Una jugada que al verla en directo no entendí y que sigo sin entender. Más natural parecía algo como F3, sosteniendo con peón al caballo y de paso liberando a la torre de esa pasiva tarea. Pero en la partida se ha jugado rey D1. F5, un nuevo error de Magnus, pero este es más grave que cualquiera que haya cometido. Con esto solo permite la simplificación y apertura de líneas, que en este caso solo es favorable para las blancas por su ventaja de calidad. Mejor era jugar dama D7 seguido de alfil E5. Luego, ¿por qué no pasar la dama a la columna B y pensar en atacar violentamente al rey blanco? Pero en la partida se ha jugado este errático F5. Sigue duda con caballo por D6, Magnus dama por D6, G por F5, alfil H5 jaque, F3, dama F6, alfil C3, tocando a la dama y cerrando el paso a esta para que no pueda penetrar en el campo de las blancas. Sin embargo, más precisa era dama E4 y tras dama a uno jaque, entonces alfil C1 y de esta manera el caballo negro estaría en serio peligro. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil C3, dama G5 y nota los relojes. Duda tiene poco más de 8 minutos y Magnus poco más de 14. De ahora en más, no te sorprendas si comienzan a caer los errores por parte de ambos jugadores debido a la presión del cronómetro. Recordemos que el ritmo de juego del torneo implica que no hay incremento por jugadas, excepto cuando se llega a la jugada número 40 y recién vamos en la jugada 29. Sigue esto con dama E4. Ciertamente no lo mejor. La mejor era la papera torre HE1 buscando el cambio de torres en el fondo. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama E4. Sigue esto con dama G2, otro error, pues la dama se aleja de la protección de su rey y además el caballo negro está colgando. Por tanto, rey H7 evitando jaques en la octava fila parecía más seguro. Pero en la partida se ha jugado dama G2. Sigue esto con torre HE1, dama por A2, dama C2, dama por C4, torre E8 jaque, rey H7. Y te preguntarás, ¿por qué Magnus entrega su torre en lugar de capturarla? Bueno, porque en caso de torre por E8 seguiría torre por E8 jaque, rey H7 y ahora el bombazo. Torre H8 jaque, única, rey por H8 y ahora alfil por G7 jaque y a la siguiente caería la dama negra. Es por ello que Magnus no captura y prefiere entregar su torre. Entonces juega rey H7. Sigue la partida con torre por B8, dama por D5 jaque, dama D2, alfil por F3 jaque, rey C1, dama por F5. Magnus Carlsen tiene una pieza menos pero sigue jugando pues busca provocar el error de su rival que tiene menos tiempo que él en el reloj. Sigue esto con torre 3, caballo E2 jaque, rey B2, caballo por C3, dama por C3, dama F4, tocando a la torre blanca. Aquí estamos en la jugada número 39. Así es que Jean-Christophe Duda juega dama D3 jaque y como habrás notado desde hace algún momento ya su tiempo ha ido incrementando, han llegado a la barrera de las 40 jugadas. Sigue esto con F5, torre F8, dama B4 jaque, rey C1, alfil E4, dama B3, dama D4, dama C3. Magnus no se rinde y sigue insistiendo. Juega dama D6 tocando a la torre. Torre F7 amenazando dama por G7 jaque mate. Así es que dama G6 evita el mate y amenaza a capturar a la torre. Torre D7, dama G1 jaque, rey B2, C4, torre por E4. Duda elimina a uno de los estorbos en el tablero. F por E4 continúa el noruego. El polaco, torre D4, dama F2 jaque, dama D2, C3 jaque, rey por C3, dama G3 jaque, rey B2, dama por H3, torre por E4, dama G3, dama D4, dama G2 jaque, rey C3, dama F3 jaque, rey B4, dama F8 jaque, rey A5, dama F5 jaque, rey por A6, G5. La última esperanza del campeón del mundo. Dos peones pasados y ligados. Sigue esto con A5, H3, torre E7 jaque, rey G6, dama G7 jaque, rey H5, dama H7 jaque forzando el cambio, rey G4, torre E4 jaque. Brutal jugada, y tras esto, Magnus Carlsen abandona la partida. Esto porque tras dama por E4, seguiría dama por E4 jaque, rey H5, rey B5, H2, A6, la dama blanca controla la casilla de H1 y las negras no podrán coronar ni en sueños. Jean-Christophe Duda acaba con la racha histórica de 124 partidas sin perder de Magnus Carlsen. Y lo más increíble de todo es que lo consigue yendo en el último lugar del torneo. Impresionante. Todo tiene su fin y este ha sido el de Magnus Carlsen y su récord. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, habiendo visto este hecho histórico en el ajedrez, entonces vayamos a ver la tabla de posiciones para ver quién está liderando todo esto. Y bueno, estamos aquí en la plataforma de Chess 24 que cubre de manera espectacular este torneo y vemos que el líder del torneo es Levon Aronian en exclusiva. 11 puntos para el armenio. En segundo lugar, el iraní Ali Zafiruja que como ves no usa la bandera de Irán sino que la de la FIDE por algunos problemas ahí con su federación, ¿verdad? Luego tenemos a Magnus Carlsen que aparece en el tercer lugar. Estuvo en el primero y con esta derrota entonces cae al tercer lugar. Cuarto lugar para Fabiano Caruana que empezó muy bien y luego ha tenido derrotas con Magnus Carlsen y hoy contra Levon Aronian. En el penúltimo lugar tenemos a Duda quien escala un puesto y deja entonces en el último lugar al local Ariane Tari. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Danex Enríquez, Top Darko, Hugo Guaman, Juan O' Kensington, Miguel Ángel Corrales, Kepler2527, Mauro Iván Art y Juan Pablo Varela. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Bueno, tenemos también los mejores comentarios del video estreno anterior y son varios, ojo. Tenemos al de Matías Rinaldi que nos dice Alireza está dando el mejor papel del mundo, se enfrenta de machito con gente de más top y contra Magnus también le juega a lo machito. Grande Alireza. Sword Apps, los amigos que están promocionando un reloj de ajedrez como aplicación para tu teléfono móvil nos dicen muchísimas gracias por compartir nuestro reloj. Don Chesu jamás se equivoca. Espero que os guste. Si tiene mucho apoyo lo sacaremos para IOS, ¿ok? No sé cómo se dice eso. IOS o algo así. Perdón en lo campesino. Pero bueno, Sword Apps entonces tienen ahí un producto realmente brutal que está disponible en Play Store y que en el video anterior ustedes pueden ver en la descripción de ese video el enlace y pueden acceder y descargar ese reloj que es totalmente gratuito y libre de publicidad. Magnus Guío nos dice Firuja está haciendo un papel brillantísimo en el torneo, midiéndose de tú a tú con los más tops. Grande Alireza. Pablo Naidorf nos dice ¿qué pasó con el abandona la partida? Y WizardZombie154 nos dice Firuja tengo pieza de ventaja y ventaja de tiempo, puedes abandonar. Caruana no. Bueno, recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Cada día somos más. Obtendrás estas coronas de fidelización, video clases exclusivas para miembros y además, por supuesto, algunos videos los podrás ver antes que el resto de suscriptores. No esperes más y conviértete en miembro. Bueno, también hablarte de mi otro proyecto aquí en YouTube, Psicología en Animaciones, mi otro canal. Recuerda que me dicen psico porque soy psicólogo. Videos súper divertidos, con buena música y siempre tendiente a brindarte herramientas para tu desarrollo personal. Pásate y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y, por supuesto, mantente con la campana notificaciones activa. De ese modo, te enteras y llegas a tiempo a un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.